Sumamente importante, y lo dije en broma, pero lo digo en serio. Una vez que logre clarificar lo que es la parte arqueológica, que tenemos una reunión, cuando eso ya esté limpio, si tengo que echar a andar esta planta para hacer la pista de aterrizaje, nosotros mismos como ministerio lo vamos a hacer. Así como mande a abrir una estación de Riteve y la logramos levantar, así igual lo vamos a hacer. Es sumamente importante que la zona sur se beneficie de un aeropuerto. Sea que extendamos palmar, sea que lo hagamos un poco para abajo en cierpe, sea que tengamos que movernos si es que no logramos resolver el tema arqueológico, pero hay que hacerlo. Esa fue la opinión del ministro del MOP sobre el proyecto de un aeropuerto en Osa. Luis Amador tiene pendiente una reunión para ver aspectos ligados al tema arqueológico. Sí, ya hablamos informalmente, les dije, tienen toda mi colaboración, hagamos las exploraciones que se ocupen, pero por favor, si hay que recuperar los artefactos arqueológicos, recuperemoslos, pongámoslos en un museo. Si tenemos que hacer un museo, a la par de la terminal hacemos un museo y ahí lo hacemos el despliegue, pero no impidamos que se pueda hacer un aeropuerto para que la zona sur realmente levante con inversión. Amador proyecta para 2024 el inicio de obras para un proyecto que muchos sectores lo colocan como una fórmula para levantar a la región brunca. Recuerde que eso requiere un montón de estudios, ¿verdad?, de factibilidad social, económico, ambiental, arqueológico, meterle todos los recursos para que todos esos estudios se hagan. Parece ser que ya muchos de ellos fueron hechos, me los están enviando de la Aviación Civil Internacional, vamos a ver qué hace falta y eso se va a programar el próximo año, estudios, exploración y resolver tema arqueológico. El año que sigue, 24, yo espero estar listo para, sea que nosotros de alguna forma podamos empezar, sea que lo logremos concesionar, sea que pidamos un préstamo al Banco Centroamericano, todavía no sé exactamente cuál, pero para estar listos para ya tener acción. El ministro estuvo de gira por varios puntos de esta zona.